Saludo cordial para cada uno de los televidentes de IFM Noticias punto com que nos ven a través de nuestras diferentes redes sociales. En ese momento me encuentro en el puesto de votación de Plaza Mayor, donde confluye en un sinnúmero de mujeres que no tienen sus cédulas preinscritas en puestos de votación en la ciudad y asimismo quienes adquirieron su cédula por primera vez. Miles de mujeres de la capital de Antioquia en ese momento se dan cita aquí en ese puesto de votación de Plaza Mayor para ejercer su derecho al voto. Recordamos que esa contienda electoral está dada entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, ambos candidatos que pasaron a segunda vuelta después de la primera contienda electoral donde destacó la derrota del candidato presidencial Federico Gutiérrez. Siguen dándose cita aquí pues las mujeres y nosotros nos encontramos en ese puesto de votación con el propósito de informarles lo que acontece. Nos encontramos en un informe próximamente.